Un consumidor promedio realiza por lo menos 30 decisiones de compra cada que va a un supermercado. ¿Pero cómo determina si un producto es bueno o malo, o inclusive caro o barato? Para realizar esta comparación, el consumidor necesita un ancla. Un ancla es la referencia ya sean precios o productos que un consumidor utiliza para hacer sus comparaciones contra otros productos similares o sustitutos. Un ancla surge cuando pruebas por primera vez un producto o cuando lo compras, ya que estás adquiriendo aprendizaje de consumo o de compra, y así determinas una referencia tanto de percepción de calidad y precio. Es a partir de este momento en que puedes dar juicios de valor, es decir, que estás experimentando el llamado efecto anclaje. Generalmente los productos que igualan al ancla los consideras buenos, los que no cumplen con los estándares que te fijaste en la experiencia de consumo que tuviste con el ancla los catalogas como malos, y los que la superan, aunque sea por poco, son clasificados dentro de los muy buenos. Es decir, que el efecto de los juicios de valor que das a productos o precios dependen directamente de la percepción que tengas del producto o precio ancla. ¿Pero qué pasa si la experiencia supera por mucho al precio o producto ancla? Cuando esto pasa, sucede algo llamado sesgo de anclaje. Significa que el ancla ha perdido fuerza y que esta experiencia puede terminar en un cambio de marca. Por ejemplo, Cuando Apple lanzó al mercado el primer smartphone, se convirtió en precedente de comparación para todas las demás marcas. Es decir, que para determinar si un teléfono inteligente es bueno o malo, lo comparamos contra el iPhone tanto en calidad como en precio. Las anclas se vuelven entonces un discriminador clave para la compra de otros productos similares o sustitutos. Puede que un ancla por sí misma no detone la fidelidad del consumidor, pero si no existe un sesgo de anclaje, es decir, que el producto de referencia no ha sido superado, puede incrementar el engagement hacia la marca. De esta forma, el generar anclas con productos o marcas es una ventaja competitiva en el marketing actual, que se basa en las percepciones más que en la realidad de un producto o marca. Gracias por ver esta cápsula. Sigue a MercadoTecnia Cucharadas en redes sociales. Si te gustó el video, da clic manita arriba, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.